Música Bueno amigos, ya después de haberle pedido a la Virgen del Amor, pues que si no me da amor, sabemos que me lo quite o que me traiga compañía, vamos a mirar que podemos hacer para conocer un poco la cultura. Estamos aquí en la Casa de la Cultura de Zipacón, donde vamos a ver algunos trabajos realizados por los niños que pertenecen a las actividades de la Casa de la Cultura, tenemos los Rostros de la Música. Vamos a tener ahorita una breve explicación de quiénes son, qué le aportaron al municipio y bueno, para que se vayan programando, en noviembre van a tener unos eventos súper chéveres con la música clásica, vamos a estar aquí presentes y vamos a mirar de qué se trata. Acompáñenme. Los Rostros de la Música es una colección donada por Roberto Pinzón, hermano de Carlos Pinzón, a la Casa de la Cultura. La primera exposición se realiza el 5 de noviembre de 1994 en nuestra ermita del arte y en ella se pueden observar los rostros más representativos de la música clásica. Anderson, cuéntame un poquito sobre uno de los personajes que encuentra acá, dame un nombre, qué hacía, en qué año o alguno pertenece al municipio, tienes alguno que me puedas recomendar. Bueno, la mayoría de rostros que podemos observar acá son de origen europeo, sin embargo, podemos observar a Guillermo Uribe Holguín, que es uno de los músicos más destacados de la historia de Colombia. Bueno, la línea del tiempo inicia en el año 1600, que la podemos ver en la parte inferior, porque precisamente por muchos expertos se considera este es el año en el cual se da inicio a la música clásica como tal. Podemos observar representantes de la música barroca al inicio, después de la música romántica, hasta llegar a la etapa de la música moderna y contemporánea. Inicialmente, como les comentaba, el 5 de noviembre del 94, se hace la primera exposición y es importante porque se hace en conjunto con el 18º Festival de Música Clásica del municipio, que es uno de los festivales de música clásica o tal vez el más antiguo de Colombia. En cuanto a personajes, pues bastantes celebridades, obviamente, del ámbito nacional han visitado esta galería. Bueno, ya saben, amigos, de más de lo nuestro, aquí no solo es pedir amor, aquí también es conocer cultura, un poco de música clásica, escenarios diferentes, arte, que también queremos recorrer, también queremos conocer de nuestra Cundinamarca y de Zipacón, un municipio que a pesar de que no tenemos tanto reconocimiento a veces, tiene lo que necesitamos, talento, estructura cultural y un paraíso impresionante. Muchachos, no se les olvide, programen Visita Zipacón, no solo paren en el parque a comer un poco, también ingresen a la Casa de la Cultura, que tiene unos escenarios hermosos. ¿No se acuerdan esas películas que veíamos antiguamente, donde mostraban la cápsula del tiempo? Bueno, pues acá la tenemos de una manera mucho más, no sé, artesanal, mucho más bonita, es una urna centenaria que está, pues, gracias a la antigua alcaldesa, Ana Ruth Nope, esta es una cápsula que, pues, se va a abrir hasta dentro de unos, que, 100 años y vamos a encontrar todos los elementos de la época. Hay celulares, cartas, documentos, mejor dicho, todo un registro de historia que se le va a entregar a las generaciones en 100 años. ¿Será que alcanzamos a estar presentes para la apertura o será que son nuestros hijos? Pero bueno, amigos, lo importante es que tenemos aquí una cápsula del tiempo que se cerró en el año 2015 y hasta la fecha está intacta, no se ha movido, no se ha tocado para nada y hasta dentro de 100 años se vuelve a abrir. Entonces, muy pendientes de qué va a pasar con eso y cuéntenle a sus hijos para que sean ellos los testigos de esta cápsula del tiempo. Bueno, y como me gusta hablar de historia, pero con expertos, vamos a hablar con Álvaro. Álvaro, aquí nos va a hacer un pequeño recorrido, pero sustancioso, y nos va a contar un poco dónde estamos, qué ha pasado acá, qué historia tiene este escenario. Estamos en la sala Belisario Betancourt, es el primer presidente en ejercicio que ha venido al centro de Zipacón. Él vino en mayo de 1983, invitado por Fran Preus, Carlos Pizón y el círculo de amigos de la televisión y de Zipacón. Él estuvo en unas inauguraciones de obras de arte de la ermita y pues él nos donó parte de su biblioteca personal, sus gafas, su libro de poesía y nos hizo otro regalo espectacular. Tenemos una réplica exacta de la Constitución Política de 1883 certificada por Seguros Colmena. Este libro es uno que le dio el embajador de Estados Unidos aquí en Colombia de la época por su cooperación por la lucha antidrogas. Está también autografiado y son cosas que se guardan por obvias razones bajo llave y tratamos de que la gente los observe pero casi no se deben tocar porque se van deteriorando. Aquí van a encontrar todo esto en nuestra sala Belisario de Tancur. Fran Preus es uno de los mejores violinistas que ha dado el mundo. Vivió aquí en Zipacón hasta hace 10, 12 años. Vivió en la casa a la entrada a mano derecha cuando pasa la estación de servicio donde hice la chocolatería, era la casa de Fran Preus. Entonces, él pues ayudó también mucho a la cultura en nuestro municipio. Él pues estuvo aquí, como lo pueden observar en las fotos, con el señor presidente Belisario de Tancur. Estaba también el presidente de la Junta de Acción Comunal de la época. Estaba ahí la señora Lucelena de Muñoz y el alcalde, pues don Agustín Correa. En esta otra foto, entonces, encontramos las personas que acompañan en su recorrido al doctor presidente Belisario de Tancur. Estaba el doctor Julio César Fánchez, el alcalde municipal que es don Agustín de la época, el profesor Hernán Prada y pues gente de aquí. Bueno, también estaba la doctora doña Rosa Elena de Betancur. Ya también se encontraba presente, pues muy de la mano de nuestro expresidente. Aquí pues está el expresidente con el maestro Rafael Penagos y con Carlos Pinzón Moncaliano, que él es la persona que quizá le debemos más de la cultura y fue el que buscó que sí para cómo fuera la Villa Cultural del Departamento. Bueno, y tenemos aquí también al doctor Belisario de Tancur, pues recibido por nuestra santidad, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Foto de su biblioteca personal que él quiso donárnosla para que estuviéramos acá. Es una foto para él muy emotiva, porque nos cuentan la verdad que él explicaba que cuando recibió, él estrechó la mano del Papa, sintió algo muy especial, que sintió como una paz interior que le dio mucha serenidad para poder afrontar todos los problemas que tenía en ese momento el país. Porque si sabemos, tenía, tuvo pues la toma al Palacio de Justicia y luego seguidamente lo de Armero, entonces fue algo muy fuerte para él. Bueno, Álvaro, cuéntanos un poco cómo surge esta idea, o sea, por qué nace el tema del Museo de la Música y qué pasa aquí, pues, con esta historia que alguien que no pertenece a Zipacón, estemos como que sí, como que no. Cuéntanos. Bueno, mira, Carlos Pinzón Moncaliano llega a nuestro municipio en el año 1974 invitado por un buen amigo que se llama Félix Rodríguez Antoine, ganadero, Zipacón, pues tiene mucho ganado de Lidia y él, pues se queda enamorado de estos paisajes, de este frío, de este bosque de niebla y con su hermano Roberto Pinzón dicen, oiga, hagamos algo por este municipio. Por eso, en el año traen la Coral Bach, traen a la Filarmónica y montan la Novena Sinfonía de Beethoven en la iglesia y de ahí nace el festival de música clásica. Luego, Carlos, al mirar que él tenía un programa en la Reocesera Nacional para celebrar los 15 años de ese programa que se llamaba La Música Entre Amigos, entonces decide reunirse con todos sus amigos de la televisión, sus amigos de la red difusora y le llamamos, tenemos un museo del disco que tenemos en Zipacón y él, el 15 de julio de 1985, lo inaugura. Por eso quiero invitarlos a que conozcan estas reliquias que tenemos y vale la cuña decir que el Museo del Disco está abierto todos los días, a dos y domingos, de nueve a una, los dones festivos no tenemos atención, pero eso es algo muy lindo para que vengan con la familia, con sus niños. Y te cuento que hay adultos mayores que vienen los domingos, los sábados, se sientan y se ponen a llorar recordando tanta cosa de esa época. Quiero invitarlos a la primera parte del Museo del Disco que se llama En Resonancias, que como les comentaba fue restaurado la primera vez en el año 2013 bajo la administración de la doctora Ana Ruth Nópez Garzón, pero conserva su esencia como se hizo en el año 1985. Entonces bienvenidos a la primera parte del Disco. Aquí ¿qué vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar algo hermoso como ponerlo en el fonógrafo. Entonces quiero mostrarles un fonógrafo de la época del año 1907. Como ustedes pueden observar, antiguamente no era en este tubito negro, ese tubito era en cera de abejas y ahí montaban la partitura, la colocaban acá y dice la historia que el que no tomaba ni salía a bailar, no sabía bailar, era el encargado de darle manivela para que sonara. ¿Qué pasaba? Que a raíz del tiempo, después de cuatro, cinco, seis pasadas, pues ya la cera comenzaba a molestar y comenzaba a distorsionarse. Ya después entonces pues hacen en otro tipo de material y ya pues es el fonógrafo. Ya después el señor Berliner, el año de 1908, pues monta lo que es el gramófono. Entonces de ahí nacen los premios Grammy. Este gramófono es del año 1920, ya cumplió también 100 años. Es una de las herramientas que tenemos acá y esto es una donación del doctor Jorge Londoño para el Museo del Disco. Todo lo que tenemos acá son donaciones. ¿Algo que funcione? ¿El gramófono está funcionando? El gramófono se conserva, pero desafortunadamente no hemos podido conseguir las agujas para que funcione el gramófono. Ok. ¿Qué más encontramos acá, Beraldo? Aquí vamos a encontrar, imagínate que los discos antiguamente eran como el porcelano. Entonces aquí vamos a encontrar discos del año 1925. Son unos discos gruesos que vienen por un solo lado. O sea, vienen de un solo lado. De igual manera, pues vamos a observar los discos como en su totalidad, pero como particularidad no tienen cortes. O sea, ellos venían de un solo lado y por un solo lado. Entonces acá la gente mira el grosor de los discos, cómo va cambiando en la época el disco. Ya esto era un disco rígido que si se caía pues se rompe. Y que son originales, pues les repito, son discos que son únicos porque era el primero que llevaban a que sonara a la revocesora. Aquí ya vamos mirando entonces discos de 33 revoluciones, de 45, de 72, discos de 8 revoluciones muy lentos, cosas así. Ya vamos cambiando. Y aquí ya comenzamos a la partición. ¿Dentro de él? Sí, y ya van más delgados, a medida que van evolucionando. Pero un disco muy especial para nosotros es uno que tenemos con Mariposas Amarillas. ¿Y por qué? Cuéntame. Porque cuando vino Gabriel García Márquez a visitarnos, él nos trajo ese disco muy especial que se lo ha regalado a él Fernando Gómez Agudero. Entonces el disco con Mariposas Amarillas es un disco que nos trajo en su visita Gabriel García Márquez y que nos regaló, nos donó, para anunció el disco. También vamos a encontrar, pues, el acetato del himno nacional de Colombia. Ok. Entonces aquí tenemos el acetato, uno de los primeros del año 1913, grabó por la Víctor, aquí está el acetato del himno nacional de Colombia. Lo mismo se grabó aquí en la RSA Víctor, el disco del himno nacional de México, La Marcha Liberal, ahora quiero invitarles a que conozcamos la transición del disco monofónico y vamos ahora a la era digital. Hay algo muy interesante en nuestro sitio. Bueno, vamos a conocer un poco el cambio.